A ella le gusta la timba, la siente y su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear A ella le gusta la timba, la siente y su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear Ricky Joe, ya tu lo conoces, no te lo esperas, este soy yo Metiéndote en la marcha, metiéndote en la marcha, como no te creyó, dale guana Mira como viene por ahí, mira como viene especulando Oye los menales, dale así, que mi timba viene caminando Mira como viene por ahí, mira como viene especulando Oye los menales, dale así, que mi timba viene caminando A ella le gusta la timba, la siente y su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear A ella le gusta la timba, la siente y su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear Y yo, en la timidez que ponga que sonando como uno Si perfecta es tu unión, talento con fortuna A la chica se lo pico, esto es lo que tengo, no hay proba conmigo Mira como viene, tú quieres que te enganche Ahora te lo voy a decir, tú quieres que te enganche Pa' que la quieras consumir Lo que traigo es que candela, la muchacha se enredó Ella quiere a ti, una buena, pero con el reggaetón A ella le gusta la timba, la siente y su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear Lo que me recuerda es que yo tengo lo mío La muchachita en bala le gusta lo que mía Ella quiere que la siente que la prenda fuego lento Que la vida es muy real, yo contigo me entretengo Y lo ofendo, mi vida que te está pasando Deja la locura, te la está buscando Blah, 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 tremendo comentario Tú sabes, yo te agarro bajando Yo sentí mi reggaetón lo que te pone a sudar Lo que mueve tu cintura y no te puede parar Tú sabes que te habla el cerebro musical Y ahora me pregunto de qué me van a hablar Mira cómo es pecula ¡Vole! Que clase de situación La niña quiere timba ¿Quiere de todo? Pero con reggaetón Mira cómo es pecula ¿Qué cosa? Que clase de situación La niña quiere timba ¿Quiere de todo? Pero con reggaetón Si no la oyes se vea ¡Agua! Si no se vea la herida ¡Camina! ¡Camina! La niña quiere la guía ¡Tres, dos! Si no la oyes se vea ¡Agua! Si no se vea la herida ¡Camina! Si la timba está pa' ti ¡Que, que! La niña quiere la guía ¡Que, que! Ay, mira cómo viene ¡Ay, mira cómo viene! Y todo el mundo lo grita ¡Todo el mundo lo grita! Si la timba está pa' ti ¡Que, que! A esa la niña quiere la guía ¡Vamos a meter! A ella le gusta la timba La siente en su cuerpo No puede parar ¡Ausa! Si la mezcla con el reggaetón Te calienta la pista Y se pone a pelear ¡Y tú lo sabes! A ella le gusta la timba La siente en su cuerpo No puede parar ¡Agua! Si la mezcla con el reggaetón Te calienta la pista Y se pone a pelear ¡Viva cómo es pecula! ¡Vole! Que clase de situación La niña quiere timba ¡Vamos a meter! ¡Viva cómo es pelear! Que clase de situación La niña quiere timba ¡Vamos a meter con el reggaetón! Si tú la oyes se vea ¡Agua! Si se me deja de agitar Si la timba está pa' ti ¡Que, que! La gente la quita ¡Agua! Si tú la oyes se vea ¡Agua! Si se me deja de agitar Si la timba está pa' ti ¡Que, que! La gente la quita Nadie te la quita Seguimos tragueteando Seguimos en la pereja Nadie te la quita Nadie te la quita Nadie te la quita Así que soy rubio, ¿no? ¿Y qué es? No hay para nadie, yo